Intensos momentos se viven en este asentamiento humano a invitarte. Debido a una presunta falla mecánica, esta maquinaria pesada cayó colina abajo y arrasó con parte de la casa de Justina Tame, quien luce paralizada por la impresión de lo ocurrido. Hace mucho tiempo hemos dicho, va a pasar algo este cama, no hay que prohibir, hay que prohibir, hay que prohibir. Había dos tachos de agua, esto todito se ha envaseado, todo nos ha bañado, justo ahí en la puerta nos encontramos con mi esposo, dice, ¿qué pasó? Él también, como estaba durmiendo, salió, ¿qué pasó? Como un shock se ha quedado. Han pasado dos días y esta pesada máquina continúa sobre la vivienda de Justina Tame. Hasta el momento ninguna autoridad ha llegado para brindarle un apoyo solidario a esta humilde mujer. Yo en las noches prácticamente duermo afuera en el carro que el vecino que me dice ya pasa la noche. Su familia vive un verdadero drama desde las tres de la tarde, el pasado 29 de marzo. De manera inesperada, un supuesto desperfecto mecánico originó que esta pesada maquinaria cayera colina abajo, terminando sobre la casa de Justina. Más que todo que vengan a hacerse responsable esa máquina, el dueño y todo eso, porque no se aparece en dos, tres días que no se aparece en nadie, se aparece a decir, ¿sabes qué? Mira, toma eso, nada. Más de 200 familias viven en las inmediaciones del asentamiento humano a Mauta, Zona B, lugar donde el sol quema más que en otro sitio. Aquí, Justina encontró la ayuda que necesita entre sus humildes vecinos. Están haciendo acá la boya común para comer. Así es, para los hijos. Usted ha sido una de las más afectadas, ¿no? Toda prácticamente su viviente. Y visto cómo ha venido, yo tengo ese pánico, ¿qué tal este? Ya pues, acá hay un cuartito, el otro cuarto está destrozado de mis hijas. Ambas desesperadas madres piden encarecidamente ayuda psicológica para sus hijas, que difícilmente podrán olvidar lo sucedido.